Es momento de cortar corbatas y no voy a permitir que ninguna leona me gane. ¡Vamos, cobras! Obviamente voy a ganar y no voy a dejar que ninguna cobra me gane. Así que chicos, por favor, síganme, porque ya no me voy a ir, síganme. ¿Cómo está? ¿Me permite darle un besito? Un besito, un besito. ¿Me doy un besito, ya? ¿Vamos abajo? Gracias, señor. Voy a intentar cortarle un pedacito de la corbata. ¿Y tú de aquí se acorde? ¿Te doy un cara? Ay, gracias, señor. No, yo sé que es cobra. Señor, por favor, no, no se corra. Ay, pensé que la tachita del pelo iba a funcionar, pero algo que no funcionó. Mira, yo sé que tú eres bueno. Gracias. Mira, mira, a la una. Hola, ¿me podrías ayudar, por favor, en este reto? Sárate y dejando un besito por un pedacito. Un pedacito, ¿ya? No, es que corbata es un pasillo. Ay, por favor. Tengo que regresar al trabajo. ¿Y si ya no vi? Ya, le voy a dar otro beso. ¿Me devuelve mi corbata? Claro. Gracias, señor. Solamente es un besito, José. Me gustaba conmigo, ¿no está? No se preocupe. Dale. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? ¿Soy pincha de los leones? ¿Está bien? Ah, bueno. Pobre, debe ser, por eso se queda. Estoy diciendo, pero chiquitito, pero igual cuento. Gracias. Tengo que tener cara buena gente, ¿eh? Ah, todo se pira bajito. Por favor, señor. Mira, no se quito. Ya, ya, ya. Ay, gracias. ¿Qué pasó? Señor, una pregunta. Una pregunta. ¿Todo el ato en este ratito? Ay, se fue. Es un pedacito de eso. Un pedacito. Un pedacito. A él también. Qué buena onda, gracias. ¿Qué puede ser? Por favor, no. No se malo. Por favor, la copia hasta todo. De verdad, no se malo. Mira, es que no se ha quedado ni la cobra. Todavía con esa misma. No se malo, por favor. Sí, 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 sí. Sí, pero bueno. Ay, sí, ayuda. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, no, por la pura. Te da otra. No, qué te cago. Mira, por favor, al toque nomás. No, mira, sabes qué. Entonces ya, al toque nomás. No, no, no. No, me faltó. Ya, mira. Al toque nomás. Gracias. ¿Qué pasa? No. Ay, ven, por favor. Sí, sí, se cae en buenaje. No me vas a saltar hasta el edificio. Es que tengo un reto para los leones que tengo que cortar las corbatas. Varios días me han dado sus corbatas. Tú eres león de corazón, así que mira. Gracias. Ya, ganamos las cobras. ¡Woo! Pero creo que con estos dos últimos puntos ya ganaron los leones. A mí no me gana ninguna de que mí, por favor. Ahí lo vamos a ver en el estudio porque esta es Gerra y yo soy leona. Gracias a Helperse Eventos Perú, Servicio de Seguridad VIP, Nextel 127, Gasterisco 6509, Facebook, Helperse Seguridad de Eventos. ¡Ah! Ya. Muy bien. Este reto, cuando los chicos salen a la calle a hacer los retos, hay una regla de oro que se tiene que cumplir. Y es que todos los retos que hacemos en la calle tienen que tener el consentimiento de las personas que transitan en la calle. Siempre ha sido así, ellos lo saben. Lamentablemente, Nicole, en sus ganas, me imagino, de ganar, es la primera vez que sale también a un reto en la calle, me imagino que, no es una excusa, pero me imagino que los nerds la ganaron. No obtuvo el consentimiento de una persona, un transeúnte, a quien pedimos profundas disculpas por este incidente desagradable que él pasó. Comprendemos su molestia y, por supuesto, los chicos están advertidos que esto no puede volver a ocurrir. Nicole, tiene unas palabras para el caballero Ernesto Goñi, a quien le mandamos un saludo y las respectivas disculpas, de verdad. Y, Nicole, vamos a dirigirnos a Ernesto, al señor Goñi, para que él sepa que estamos, digamos, haciendo un acto de constricción acá. Sí, la verdad, Joana, que es como lo dijiste, creo que la emoción por ganar el reto me ganó y quiero pedir disculpas al señor por haberle cortado la corbata mientras le explicaba lo que estaba haciendo y ya no volverá a suceder. La próxima vez esperaré la autorización por completo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!